Rápidamente, creo que podemos hacer otro clip sobre esto, te estoy mandando en estos momentos la última columna de Carlos Loret de Mola que viene mucho al caso, la acaba de tuitear, es esta columna que publica ahí en el Universal y dice, bueno se titula, el gran insultador exige no ser insultado, obviamente se refiere a Andrés Manuel López Obrador. Pero tú preguntabas hace unos momentos, ¿qué tuitea este sujeto, este sujeto acusado de ser parte de este montaje, de esta falta a la ética periodística absoluta cuando detienen a Florán Cacé y a Israel Vallarta? ¿Qué tuitea? Esto es lo que tuitea, una nueva ofensa, no una ofensa, sino un nuevo ataque en esta tan conocida y de tantas temporadas telenovela Todos contra López Obrador. Mi querido Toño, precisamente ya que estás mencionando esta columna que publica en el Universal, Carlos Loret de Mola, la tengo que leer, si me permiten, la titula, el gran insultador exige no ser insultado y la publica hoy. Y leo. A chichincle, alcahuete, aprendiz de carterista, arrogante, blanquito, calumniador, callaron como momias, camajanes, canallín, chachalaca, chayotero, cínico, cómplice, conservador, corruptos, corruptazo, deshonesto, desvergonzado, espurio, farsante, fichita, fifí, fracaso, fresa, gacetillero, gacetillero, vendido, ablantín, ampones, hipócritas, huachicolero, ingratos, intolerante, ladrón, lambiscones, machuchón, mafioso, mafiosillo, maiceado, majadero, malandrín, malandro, maleante, malhechor, mañoso, mapachada de angora, matraquero, me da risa, megacorrupto, miente como respira, mentirosillo, minoría rapaz, mirona profesional, monarca de moronga azul, mugre, ñoño, obnubilado, oportunista, paleros, pandilla de rufianes, parte del bandidaje, payaso de las cachetadas, pelele, pequeño faraón acomplejado, perversos, pillo, piltrafa moral, pirurris, politiquero, demagogo, ponzoñoso, pregonero, prensa vendida, ratero, reaccionario de abolengo, represor, reverendo, ladrón, riquín, risa postiza, salinista, señoritingo, sepulcro blanqueado, simulador, siniestro, tapadera, tecnócratas, neoporfiristas, ternurita, títere, traficante de influencias, traidor suelo, vulgar, sopilote. Con esas palabras se expresa el presidente de México. Así se lanza ya no digamos contra opositores o críticos, sino contra cualquiera que se atreva a cuestionarlo, incluso contra quien sencillamente publica una información que le es adversa. No voy a leer toda la columna de Carlos Loret de Mola. Fíjese nada más lo que ocupó en hacer una investigación profunda, un recuento de de un recuento periodístico de lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero cerrar esto contundentemente con algo, algo brutal. Don Carlos Loret de Mola, ¿será que escribe de esto porque le duele? ¿Cuántos de estos adjetivos le aplican a usted, honorable periodista? Porque, entre otras cosas, deberíamos de agregarle cobarde, hijo de la chingada, maldito, porque con su montaje en Televisa hay una persona que lleva 14 años en el bote y usted tuvo la osadía, no que digo la osadía, la falta de huevos de ampararse para no declarar en ese caso. ¿Y usted tiene todavía la desvergüenza, el descaro, el cinismo de criticar lo que dice el presidente, pero que millones de mexicanos piensan, de muchos personajes, como usted comprenderá?